Mancon 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 Y otra sub, y otra, y yo para allá Y sub, y sub, y sub Y encima estos tienen contratos mejores Sí, sí Eh, no es principal, eh Yo estoy muerto, ah no, voy con Jesús, 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 me aguanta Hola Aquí tienes arma En el sofá tengo uno Estás muerto Y ahí se vaya, tío Chaleco, Jesús Me está picando el de verde Aquí, aquí Mete piña Voy, voy, voy ¿Punto rojo o algo? No Ahí he ido Vale Vamos que bajar rápido, eh Vas con nosotros, al fondo, Oliver, a la izquierda A la izquierda, al fondo, en la estatua Y en el medio Buena, Jesús Cuidado que tiro a zona ahí Al fondo del pasillo hay uno Tiro con nada y avanzamos, ¿vale? Nada más, empieza ahí esto Vale Una, dos Avanzado, avanza por la izquierda Tiro flama a la izquierda Mierda Tiro flama a la izquierda Deberíamos bajar Deberíamos bajar Deberíamos bajar Yo estoy de acuerdo Pero necesito un punto rojo, aunque sea Tiene ninguna Yo tengo, pero me quedo sin Toma, toma, toma Toma, que voy con la escopeta Toma Yo también voy con la escopeta Bajo ya Gente ya aquí ¿Tenéis zona? Eh, no, tengo flash Eh, tengo humo Vale, vamos a hacer una cosa Humo a la derecha Flash a la izquierda Tiro a la derecha también Y entramos Vale Mierda Muy bien, ¿ah? Meto flash Un toro rojo aquí Tirao, carranco Tirao Buena A la derecha y menos cerca, creo, ¿eh? Sí, justamente ¡Viva, viva! ¡Hostia, qué susto! Ese, ese, ese ¿Pero qué hacía este, tío? Te ha avisado, coño No te he escuchado, pero vamos Que me lo he comido con patatas ¿Qué has dicho? ¿Siete veces? ¿Quién dispara? Pues alguien arriba ¿Arriba, no? No, no, es arriba Un toro rojo por la... Un toro rojo había arriba Pensaba que le había pillado Lo he pillado yo Toma, tenemos, toma, toma, uno Me sobra Tengo llave Vamos a abrir, José Uno para cada uno Let's go Para mí la BG Venga, tira Olé, dime Sí, échale con ese que has cogido Echale, quito Se le quito había por ahí ¿Una escopeta? Vamos para arriba, por fuera Vale Vale Por fuera, por fuera Por fuera, gente Cuidado con ese pavo Que se está ventilando Otro aquí, tengo cero Tengo cuatro, ven Tira ampliado Ven, ven, ven No sé dónde estás Por fuera, saliendo No, no, que dónde estás tú Aquí, saliendo por fuera ¿Me vas a tirar un poquito? Sí, sí, toma Ahí está Me gusteo y salgo Rápide ¿Había casco? El te lo había pillado Te lo ha asaltado tú Vale, vale Hombre, se ha asaltado, ¿no? Que era una cosa para cada uno Que arranca a coger dos Que es el más chulo Chulo, macho, chulo, crush Cierto, cierto Por dejar el casco, ¿no? Y manco un nabo Yo no he cogido Un buen nabo, además Exacto Pero el nabo está rico, ¿no? Un nabo con venas Oye, packet lost, ¿eh? Yo no Yo tampoco Castello Castello, packet lost Hay cochecito, ¿no? Hay gente por ahí dando fuerte, ¿eh? Estoy yendo Sí, claro Hola Con vets Pero nada, dentro, ¿eh? Dentro por... ¡Eh, arriba! Tira uno ¿Arriba el tejado? Sí Pero ya está, ya está Está aquí, está aquí ¿Dónde? Ahí, en el mismo sitio Dándole red Arriba Arriba, arriba Amarillo Por aquí está, sí Por azul No, tengo flashbang Muerto Pero Jesús Como me robas, tío Tío, tío ¿Qué se siente? ¿Qué se siente al estar al otro lado? Manco ¿Qué se siente? Esto no puede seguir así, ¿eh? Explícanoslo ¿Qué se siente? Uff Llevo... Joder, tío Nada Me voy a parar... Creo que me voy a parar a gripearme, tío Uff Pues no me siento muy bien, la verdad, ¿eh? Ahora mismo Entiendo Joder Joder Joder, qué rápido Un poquito ha ampliado Joder Joder ¿Lo ves? Ahora te sientes peor Ahora me siento peor Normal, normal Porque yo got y merda De clan pavo ¿Cómo vais de kids? Uff Dos, llevo Oye, control fuerte, ¿eh? Sí, vámonos No, no No te creo, tío Me curo Me curo y voy Está en el cuarto Otro robo Venga Venga, da tiempo, da tiempo Había coche, ¿no, Oliver? Sí, abajo, sí Voy para el coche La WM te lo pillo que arranco, ¿eh? No, a ver Se lo doy Pero me va a constar la zona Luego se lo doy Va a caer aquí, él, luego Yo creo que sí No creo Mira cómo está la zona, tú No, sí, pero que está dentro Ahora mismo Bueno, yo lo llevo Si es hora, se lo doy Bueno, haría de volvérselo Con una bala Toma, Carranco Toma, Carranco La WM hay una bala Con dos balas Y le dice Que te he guardado dos balas, ¿eh? Oye, tío No llevo ni una puta cura, tío ¿Qué es esto? Toma, ya los gordos Están peleando ahora, ¿no? Ahora mismo está Que arranco peleándose con el sofá ¿Te llevo una mejilla? Siempre, a buenas horas Te da vuelta, limpia No vaya a ser que venga alguien Que me mate Arranco ¿El coche de azul le sigue? No Ya Viene en un minuto ¿Por qué cuando he dicho Que no tengo ni un kit Habéis pasado de mí? Joder Dame un puto kit, por favor ¿Qué te dice? Que me dé un kit Coche, coche Coche, coche Viene, viene, reviví No te muevas, no te muevas Ha seteado, eh Buena Una bala Buena El del coche ¿Falta el del coche? Sí Píale, píale No, no, tío, no Dame reviví, ya está O lo matas o dame reviví O tira algo, eso No tengo nada Están reviviendo todo detrás del coche Eso igual le hace acojonarse No, no, explota el coche Ya está Yo por la izquierda Tú por la derecha, ¿vale? Explotamos el coche Eh, que he tumbado a uno Tienen revivir No tengo bala Muertos, muertos Menos mal que estaba Pa' pa' que Eh Bueno, tumbado En los Con los tres lleva tap Hay que irles, eh Con el coche o algo Tú lo has pinchado Y me estoy curando, tío En verde Están los dos en el árbol, ¿no? ¿Dónde cae? Ah Caen con nosotros Que hay más recuerdos Hay muchos muertos En verde, en verde Voy pa' allá Pero muy tarde Te pillalo de doble Ahora te lo doy Sin bala ya, cabrón No, tengo seis balas Mira, te lo dejo aquí Nada, nada, tranqui Quédatelo Es verdad que Hay dichos son diez Se van pa' la izquierda ¿Se van? Sí Se los veo correr Cuidado con el coche Al cogerlos Te pillo de altura Que hay zona Con control, carranquero Que ahí te cogen No, no, me voy a coger un coche Aquí hay más salud, eh Carranqués Si quieres Sí, por favor, ahora Cuidado, güey El AMG Rápido Aquí está ¿Y los de verde qué? Se acaban de parar Los de verde se han pirado, creo ¿Era ese coche? Se acaban de parar Marco, se acaban de parar ahí delante tuya De veo Comba, uno Marca En el coche Le meto una piña Es que no veo el coche Muertos La AMG está en marca azul Carranco, píllala si quieres Pío, pío la AMG Te guarda la W Me queda una bala Quédatela, quédatela Esto ya es No, no, es broma Sí, bueno Queda una más o menos No, hombre Una no Quedan dos Quedan cinco Eso es Ahora es que arranqués Uff Qué gusto Compensador, ¿queréis? Si no sales de aquí full Boosters llevo yo Te puedo dar Ay, mierda Tiro kit Toma, te dejo aquí Te dejo aquí Pilla, pilla Disparas arriba Voy para arriba otra vez Venga, contigo Venga, venga Venga, ya que estamos Pero igual podemos esperarnos Vamos todos juntos No, vamos a pillar nada más Nos vamos a atacar Vamos a cerrar Pues tiras han sido por arena Más cerca, más cerca La casetilla que hay antes Tiro dos de humo De pistola, ¿vale? Vale Les he visto, creo En la casa De la de cierda Entonces Si están en la casa Aquí, he visto Aquí Upa Sí, 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 están ahí Lo veo en la valla Lleva una, el del árbol El otro en la roca Yo me veo un gana De que me maten otra vez Tenemos una escuadra En verde y amarillo Venga, como quiera Si le espía en la espalda Claro Otro más abierto Jesús de la derecha Cuidado, ¿eh? Sí, sí, me tumba Me tumba Lleva tap Por aquí Mira cómo corre Está en este árbol No tengo tiro Habría que irse, ¿eh? Zona Vámonos No ¡Au! ¿Cómo no se muere? Cuidado, cuidado, cuidado Déjame el dos, ¿eh? Cuidado, está marcado Está marcado Y después el otro Más derecha Ahí otro Puede subir al tejado Si lo pones aquí el coche No, tío Me ha tumbado Tirado ese Me revivo Dale, dale, dale Tío Buena Qué buena es la gente Qué buena es la gente Un árbol, un árbol Cuidado Joder Tirado Uno pase, vosotros ¿Me habéis tumbado? No Sí, no tenía bala ¿Tumbado? Buena Buena Otro tumbado Queda uno Cerca, cerca, cerca Banco En el humo, en el humo Voy para allá, L, piñeo Es el uno que llevo, tío No, no, no Está ahí, está ahí Se están pillando ¿Dónde está? Ha entrado en la casa Son dos en la casa Dos en la casa Remato Dos en la casa, ¿vale? Son los dos que quedan Una Muerto, muerto Vaya bug, tío Se ha que ha volteado, tío Hay una raja ahí en medio Tiene un chaleco por ahí Está mal hecho Me ha quedado una bala de WM Te quedan cero balas Hay chalequito nuevo Yo lo tengo a cero el mío Y eran un poco tullidos Pero, joder A mí el de mi lado Mocha directa Sí, sí A mí me han slonkeado Sí, eran tullidos Pero los daban en la cabeza No sabían moverse Pero todo mocha Aquí un chaleco del uno Full Bueno Habría que irse Faltan unas utilities Y estoy Estamos, estamos bien Se cierren arena Terminamos pillado esto aquí ¿Vamos? ¿Y el coche que vine yo? Eh, pues estará atrás Joder, es que sea el mejor coche del juego En verdad No sé Pero Desde ahí no se puede disparar Bueno, da igual Una barricada Antitanque ¿Qué coche me, jesús da? ¿Dónde estás? Voy para allá Hola ¿Y yo por qué no quiere ir A ver con Carranco, tío? Es que se ha mirado Bueno, voy a ir con Carranquet Voy a ir con Carranquet No, no, que vení, hombre Nos va con la bomba encima Lo estoy viendo venir Vamos con la leche Voy Ya no hay bombas Tranquilo Tanto contra no La ha quitado con el cheto Voy de ladero, eh La lanja Coche aquí, bueno, por si Este es bueno Yo voy de ladero De ladera no Reparto golosinas Que no se puede disparar bien Voy en Z, eh Yo voy con la rampa puesta Vamos, el La casita Gente a la izquierda Uy, ¿cómo se dice, tío? No, tumbao Gente aquí, gente aquí En la lanja, eh Nadie por la espalda Nadie por la espalda ¿Estamos bien? Audio ahora Audio, ¿eh? Entra, Oliver Tengo zona Dos ¿Hay gente? Looting Yo creo que sí Escuché disparos Looted Escuchad los míos Yo no he escuchado nada, realmente No, viene nadie Bueno Vamos de puta madre ¿Podemos subir al tejado de este edificio? No Eh, sí No Con la heladera, ¿no? No Bueno, si se hiciera la mierda esta de recostarte que funcionara Que no Bueno, lo intentamos si quieres Con la H Hacerlo vosotros, yo os curo Coche Coche ¿Cómo se hacía esto? Agáchate Pero ponte aquí, aquí Aquí Ahí ¿H? Deja la pisar Nah, pero está muy alto, eh La H te la dejo pisar Eso, eh Y ahora yo me sale aquí Y hago escalada Sí, que llegas No No, no Un poquito más para adelante De un paso para adelante Ahí Arranco, te miro yo a la izquierda Hay gente por aquí delante, tío Los que se han disparado No, no Es muy alto ¿No? Luego la casa aquí, enfrente Eh, igual por aquí se puede, eh Igual no Sí, igual sí, eh Por aquí se puede, chavales Sí, sí, sí Se puede, se puede Con el coche Wow, ahora estamos soapies, eh Bueno, mucho árbol Pocas nueces Pero bueno, también nos da cover Había peña por verde Sí Viene de copa Buah, aquí al ladito Ha tirado Ha tirado Si queréis ir Yo lo campearía Yo no quiero nada Perdamos otra vez la partida por loot Yo no quiero nada Yo voy ahora Hostia, avióncillo, eh A ver si salta nada aquí Supongo Unas cosas como doble M en 330, eh 230 330 Ah Sí, lo de verde, eh Un poquito más a la derecha Que de putos árboles, tío Sí No, verde no Aquí Yo los árboles Ayuda A la humanidad, eh Me he estado ganas de irme al monte Y pegar un incendio allí Vale, he visto un paracaídas que hay aquí, chavales En verde Eh 320 330, ¿no? Solo 17 Con vida Este círculo Tantos árboles Esto se va a largar Para y se da Para y se da Creo que tengo un pavo No Voy a casarnos un cochecito, tío Que venga por aquí En línea recta Tenemos dos AMG, eh Estaría bonito vivir en un coche Un coche en línea recta, tío Desde verde Tres coches No, no Cagaziza Los explotamos Ni siquiera vamos a darle a ellos Vamos a explotar el coche Ni siquiera me da tumba, tío Solo agachado Pero llegaré yo Le daré la última De la chiva Eh Vale Eh, se han tirado Sí, se han entregado algunos directos Pero sola el Teddy, primo Está todo sola Está todo sola matarte, Eddie Están cogiendo el drop Eh Acabas de tirar a alguien y cogía el drop Porco Tiene que estar en esta casa Un pin más derecha Antonio Está afuera, ¿no? Mucheando y mucheando Ah, buenos fliqueos ahí Buenos fliqueos Eh Sí, los pavos estos Tienen que venir ahora Se acercan, eh Ase no lo hemos matado antes, tío Voy a bajar un poco A ver si veo más Un poquito más Uh, se lo ven Bajo Están aquí No bajéis Yo me quedo Tengo una kill a la derecha, eh Me viene Tenemos la ventaja aquí arriba Estaré con el casco del tres tocado Para revivir Les pasé cinco pedazos de manco Este chico es tonto ¿Están dentro? No sé ¿No están buenísimas? En la piscina Y el otro está En el árbol Aquí está la piscina uno Sí, y el otro está En el árbol de aquí Le he dado mucha Mira, es que donde se cierra Es que, es que Tan feo que lo diga Tan feo que lo diga No lo voy a decir No lo voy a decir No lo voy a decir Ya ha muerto por todo, eh Es que es tonto He rematado, eh Que estaba tumbado Sí, sí ¿El de verde no le puedes pillar tú por ahí? Te veo el arma hasta aquí ¿No tienes una piña para tirarle? Además del clan orco como tú Claro Yo no lo veo desde aquí Lleva tiro en la pierna ¡Cuánto! ¡Me lo pido! ¿Lo quieres pillar? Sí, sí Tenemos gente de 75 Hay gente de 185 ¿Están cruzando aquí ya, José? ¿Amarillo? ¿El muro? ¿En el coche? ¿Lleva una? ¡Qué tiraco, tío! ¡El robo! ¡Qué tiraco, tío! Cabales, los veo por aquí Una squad en verde Ya, ya Tirao también el otro Amarillo En el murito Por la izquierda del muro Debe en el árbol, justo Tirao en humo Muerto Buena Un calvo con barba Ha matado a otro calvo con barba Y orco, y orco Aquí ya Están aquí ¿Aquí qué? ¿Amarillo? Amarillo Vale, me subo Intenta que no te entre en la Kelly Tirao en fin No, por favor, el muro No, me voy a pillar Tirao Vale Joder, me tienes pilladísimos Están todos ahí Son vuestros No me reviváis Bueno, si tenéis uno en verdad Os veis, pero Va, cruzad, está en este muro Vale Tirao para tirar Tirao a otro De atrás, tío Joder Súbete arriba, banco Súbete arriba Súbete arriba Y es vuestra Vendernos ¿De atrás qué es? Una P90 de atrás, tío Nos quedan dos Solo queda ese ¿Es verdad? Bueno, no Sí, sí, sí Es el que queda A tu derecha Sí, el de la derecha Por verde Un poquito a la izquierda Se va a pegar a la casetet Tiene que venir Está por aquí Tiene que estar Se va a pegar aquí No creo Tiene que ir, tío No rayes Tiene toda la ventaja Está por azul O por el muro O por el árbol Sí, sí, sí Vale, vale Ahí está, el muro Le veo, aquí En verde, azul, sí Justo ahí Justo ahí Tenéis que nadar Es momento de tirarla, gente No, no tengo Aviso si cruza Cuidado con ese tío, ¿eh? Cambio de pose Está cruzando, creo Sí, está yendo por el humo No, está en el árbol En el árbol Marca, marca, marca En azul En ese árbol Vale En el muro, a lo de Oliver Mure por zona Y prefiere morir por zona la rata Uf, así me mata Buenas chavales Le he intentado bloquear Buena, buena ¿Cómo me habéis robado esta partida? Yo creo que he robado 6 ayudas llevo A mí me han robado A mí me han robado un poco ¡Suscríbete al canal!